¡Gracias por ver el video! 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 Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentan un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se dijeron, este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y echa a andar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dice al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Este conocido episodio de la curación del paralítico, esta vez en la versión de San Mateo, tiene algunos matices interesantes en los que podemos detenernos en este día para nuestra reflexión. Yo quiero elegir dos. El primero de ellos, por obvias razones, el paralítico no puede, por sus propios medios, acercarse a Jesús. Debe buscar unas personas que lleven la camilla y se lo presenten. Al menos dos personas fuertes o cuatro que puedan sostener las barandas y poner al enfermo delante de Jesús. Incluso la versión más original, que es la de Marcos, nos dice que como había tanta gente en la casa donde estaba el maestro predicando, tuvieron que montarse al techo, dañarlo y descolgar al paralítico para que pudiera Jesús estar frente a él. Aquí lo que cuenta es que para que ocurra la curación de este hombre, otros han debido llevarlo frente a Jesús. Y precisamente en el papel de los camilleros, yo me quiero detener. Porque cuando Jesús pronuncia esta palabra de curación y de perdón de pecados, lo dice en plural. Y viendo la fe que tenían, entonces dice al paralítico. Yo me atrevería a decir que lo que ha curado a este hombre es la fe de los que lo llevaron. Es la fe de los camilleros la que hizo propicio la curación de este hombre. No sabemos si el hombre pidió ser llevado delante de Jesús. No sabemos si el hombre creía lo suficiente en la palabra de poder de Jesús, que es la misma palabra de Dios. No sabemos qué actitud creyente tendría el enfermo. Pero sí sabemos de la fe de los camilleros que permitieron la curación del paralítico. Aquí se me ocurren dos cosas interesantes. La primera, nosotros tenemos una tarea de poner a otros delante de Jesús. Nuestra tarea es ser camilleros de aquellos, por ejemplo, que en nuestra casa se han enfriado, se han distanciado, se han endurecido. De aquellos que por una u otra razón no han vuelto a buscar a Dios o han roto su vínculo con la iglesia. Nosotros somos sus camilleros. Y tenemos la tarea de ponerlos en frente de Jesús. Si a veces nuestra palabra los puede incomodar, nuestra plegaria nunca sobrará. La oración de intercesión tiene poder. Y con toda seguridad en la fe de quienes llevamos a otros a Jesús, Jesús obrará maravillas. Por eso nunca te canses de insistir con delicadeza y de orar por los tuyos. Para que por tu fe se obren maravillas en aquellos que tal vez no quisieran estar con Jesús. Pero también nosotros debemos tener la humildad de dejarnos llevar. A veces la palabra de la madre, del padre, a veces la palabra del formador, del educador, la palabra del catequista, del sacerdote, nos lleva a la presencia de Jesús. El segundo detalle que me llama la atención es que Jesús después de haber curado a este hombre lo cura por dentro porque le asegura el perdón. Y lo cura por fuera en consecuencia porque hay una relación íntima entre lo interno y lo externo. El hombre es una unidad maravillosa y cuando sano el corazón, sano el cuerpo. Dice el texto que Jesús le ordena, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ha llegado el momento de que el hombre asuma su historia. Ya no puede seguir cargado por otros. Ya tiene que empezar a caminar por sus propios medios y tiene que tomar la camilla que es una imagen preciosa de asumir la historia. Nosotros a veces vivimos simplemente quejándonos de la historia que nos tocó. Lamentándonos de nuestra suerte y de nuestras desgracias. Mirando con nostalgia el pasado o con una, digámoslo, con un sentimiento de melancolía de lo que pudo haber sido y no fue. No, la historia hay que asumirla con valentía, con entereza. Hay que cargar la camilla porque ya estamos libres, porque nos hemos levantado, porque nos ha curado Jesús. La camilla no se tira, no se desprecia, pero tampoco la camilla se puede volver un objeto de posesión como si estuviéramos encadenados a ella. Se trata de tomarla, de asumirla, de salvarla, para que la historia reconciliada pueda avanzar. No nos podemos estancar. Que la palabra, que la presencia de Jesús, que todo lo cura, nos anime siempre en el camino de la fe. Para que sintamos como hoy nos repite, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Así sea. Elegiste el Señor para quedarte, frutos simples surgidos de la tierra, pan y vino sembrados por el nombre, Y que pueden estar en cualquier mesa. Que sepamos, Señor, ser tu pan bueno, Nacido de la espiga verdadera. Que sepamos, Señor, ser tu pan bueno, Nacido de la espiga verdadera. Hoy trayendo espigas y racimos, Nos llegamos, Señor, hasta tu mesa, Para unir a la ofrenda de tu Hijo, El gozo y el dolor de la cosecha. Oren para que la Eucaristía que celebramos le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, Que es para la vancí gloria de su nombre, Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. O Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, Concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Deber nuestro glorificarte, Padre Santo, Por medio de tu Hijo Jesucristo. Porque en él, tu Hijo amado, Has querido ser no sólo el creador de la humanidad, Sino también el autor generoso de la nueva creación. Por eso, con razón, te alaban el cielo y la tierra. Y nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, Proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, Toda la tierra está llena de ti, Osana, 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 bendito es nuestro Dios. Bendito aquel que viene en nombre de ti. Osana, osana, bendito es nuestro Dios. Bendito es nuestro Dios. Bendito es nuestro Dios. Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento Por el amor que nos tienes, Trajimos pan y vino. Haz que la fuerza de tu Espíritu los santifique Y los convierta en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. El mismo Jesús, poco antes de morir, No dio la prueba de tu amor y sentado a la mesa, Tomó este pan, te dio gracias, Lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomadla y comédate todos de él, Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomadla y bebede todos de él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados. Hacede esto en memoria mía. Entre nosotros está Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, Recordamos la muerte de Cristo, Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, Y mientras esperamos su venida gloriosa, Te ofrecemos su cuerpo y su sangre, Sacrificio agradable a ti, Y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda, Que tú mismo has preparado a tu iglesia, Y es que quienes compartimos este pan y este cáliz, Congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, Seamos en Cristo ofrenda viva, Para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos, Por quienes te ofrecemos la Eucaristía, El Papa Francisco, Nuestro Obispo Ricardo, Y todos los que cuidamos a tu pueblo. Acuérdate también, Señor, de quienes han muerto, Cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, Que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, Con la Virgen María, Madre de Dios, San José, Y allí con toda la creación, Cantaremos eternamente tus maravillas. Por Cristo, con él y en él, A ti, Dios Padre Omnipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos. Lleno de alegría, porque somos hijos amados de Dios, Digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y concedenos la paz, Para que ayudados por tu amor, Vivamos libres de pecado, Y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida, De nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria, Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, Que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, Mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, Sino la fe de tu iglesia, Y conforme a tu palabra, Concédenos la paz y la unidad, Tú que vives y reinas, Por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor, Este siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, En el medio de nosotros está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados, A la cena del Señor. Señor, Señor, Yo no soy digno, Y que entres en mi casa, Pero una palabra tuya, Y que no va a pasar para sanar. Y que no va a pasar para sanar. Y que no va a pasar para sanar. Salud, Yo no soy digno, Y que no va a pasar para sanar. Tú eres mi refugio Eres tú la roca de mi salvación Hoy vengo a reclamar de ti una promesa Hoy quiero escucharla de tu dulce voz Venid a mí los que estáis cansados Venid a mí los que hoy lloráis Venid a mí los que ahora sufren Venid a mí los que buscan paz Porque tengo un vino nuevo Porque tengo pan de vida Porque tengo vida entera y te la quiero dar Venid a mí los que estáis cansados Venid a mí los que hoy lloráis Venid a mí los que ahora sufren Venid a mí los que buscan paz Porque tengo un vino nuevo Porque tengo pan de vida Porque tengo vida entera y te la quiero dar Porque tengo un vino nuevo Porque tengo pan de vida Porque tengo vida entera y te la quiero dar Que esta ofrenda que hemos traído a tu altar Señor Y recibido en comunión Nos dé la vida Para que unidos a ti en caridad perpetua Demos frutos que siempre permanezcan Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Tiene el color de la mañana Cuando sale el sol Esta vestida de arcoiris Perfumada en flor Y en su mirada Un cielo azul Es un arrullo Su voz tan materna En sus cabellos Las estrellas danzando